En la primera balota tenemos el número 2, en la segunda balota el número 2, en la tercera balota el número 5 y en la cuarta balota el número 3. 2, 2, 5, 3. 2253 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una oportunidad de ganar. Recuerde juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.